Música Si nosotros conocemos la cocina tradicional, si nosotros conocemos las raíces, sabemos cómo se alimentaban, que usted lo ha dicho, nosotros no necesitamos comprar drogas, si nosotros tenemos hojas, tenemos hierbas, que podemos prepararla, pero que desafortunadamente se nos ha olvidado cómo se preparaban, porque no hay esto, no hay algo escrito que yo pueda leer, que yo pueda ver, o yo puedo hacerlo desde mi casa porque ya aquí hay una vivencia escrita. La disciplina antropológica vive la cocina como un fenómeno sociocultural complejo, es decir, no solamente se limita a la preparación, a la elaboración de los alimentos. La cocina, Marcel Mauss la definía como un hecho social total, es decir, atraviesa la vida espiritual, social, material, física, química, política y económica de los territorios. Esta mañana hemos tenido un simposio de gastronomía de la Gran Cuenca del Magdalena. Aquí hemos encontrado un diálogo de saberes entre chefs, entre matronas. Ahorita precisamente tenemos un evento maravilloso que hemos desarrollado con el apoyo del Museo de la Quinta de San Pedro. Hoy estamos escuchando seis matronas de diferentes partes del Caribe colombiano, con sus experiencias, con cómo construyen esos platos, precisamente que son un legado tradicional y de identidad cultural. Entonces agradecemos la articulación que hemos tenido en este caso con la Fundación de la Quinta de San Pedro Alejandrino y con el Banco de la República para tener este evento maravilloso en el día de hoy. Ni siquiera el bocadito, el bocadito es el más famoso, pero el magro lo hacemos después. Hacemos una cosa que es el estopiado, el estopiado, es una especie de cameche, ¿no es italiano o francés? ¿Italiano? Nosotros decimos que estopiado, que no es lo mismo que el otro pequeñito, el sálpico. Son diferentes, un estopiado con un buen acto natural, como que tiene algo allá en su parte. Uno cogía esos pequeñitos, los asciaba bien, o sea, los cogía de la fila, los salaba y los cogía en varita. No se le echaba apio, no se le echaba nada. Únicamente lo que tú encontraras en la roja, en aquí, en este poquito, este mojín, y el colo. Y el achote. El achote que nos basta y el poleo. Esa era la preparación de él. Bueno, realmente es una actividad de apropiación social del conocimiento, en el que tuvimos la fortuna de conocer de primera mano esos saberes que son parte de nuestras tradiciones y costumbres del Caribe colombiano, en el que, de alguna u otra forma, la tradición y la ancestralidad, también fruto de la diversidad geográfica que tiene la región. De tal manera que lo que buscábamos con este conversatorio con las matronas que llegaron de distintas partes del Caribe colombiano, de las comidas de mar, de tagangas indígenas de mar y de comida urbana, sobre todo del barrio Pescadito, en esa mistura de saberes, por supuesto, hablar de sabores, de aromas, de olores, fruto de esa cocina tradicional, tuvimos esta mañana una fortuna también de disfrutarlo, de saber que no era solamente, digamos, la parte académica, sino la forma de cómo se relaciona, cómo se prepara, cómo se hace, y eso, pues, creo que definitivamente ha sido más maravilloso. Agradezco, como vicerector de investigación de la Universidad del Magdalena, al Museo Bolivariano V de San Pedro Alejandrino, también por solidarizarse, vincularse a estos proyectos. Agradezco, como vicerector de la Universidad del Magdalena, Colombia, potencia de la vida.